Debido a la celebración del Día de las Madres Nicaragüenses, el presidente de la Cámara del PAN, Juan Pablo Estrada, manifestó que la industria pastelera prevé tener un aumento del 30% en sus ventas, en comparación al año anterior. Bueno, hay un dinamismo, porque es un día de fiesta nacional, el Día de las Madres, es un día pico en ventas. Este año se percibe que va a haber un 30% de aumento de ventas de pasteles, más que el año pasado, porque la industria pastelera y panificadora ha desarrollado mucho, tanto que en Centroamérica somos prácticamente la vanguardia del desarrollo de la industria pastelera. Entonces, el Día de las Madres van a encontrar unas tremendas ofertas de pasteles de todo tipo. En cuanto a la materia prima, el sector panificador indica que su valor ha aumentado. Sin embargo, los pasteles mantendrán su precio. Sí, las materias primas han aumentado, pero algunas materias primas han aumentado mucho. Ya decirlo, que las mantecas, margarinas, aceite, pues sí han aumentado bastante. Pero últimamente, pues, hemos estado un poco estables. Ya llevamos seis semanas que el combustible no ha subido. Eso ha habido un desahogo, pues, para no estar poniendo excusas que vamos a subir por los combustibles. Y los precios, pues, han hecho un compromiso, nuestros agremiados, que se mantendrán. El presidente de esta Cámara Panadera también señaló que Nicaragua es uno de los países que más importa materia prima en el área centroamericana. Le vendemos pasteles a los hermanos centroamericanos, a los ticos ahí. Le vendemos pasteles a los de Honduras. Entonces, ¿por qué? Porque producto de los convenios que ha hecho el gobierno, la empresa privada y la Federación Rusa, pues, la harina es una de las más baratas de Centroamérica. Nos permite a nosotros competir, ¿verdad?, en la industria pastelera y la industria panadera. Para CDNN23, Yarik Sacalero.